... Señoras y señores, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo una vez más aquí en la pantalla de Canal 5 para contarles lo que pasa en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Somos el equipo de Panorama Informativo y en estos 60 minutos compartiremos información para que ustedes estén al tanto de lo que tienen que saber. En este jueves, por supuesto, mucho para compartir. Comenzamos. Los temas del día. Indudablemente la fiesta del reviro, el festival del reviro y la cultura popular se ha transformado en una de las fiestas íconos de la provincia de Misiones, sobre todo por lo que representa esta comida. Paralelamente, se estuvo trabajando en la necesidad de poder concretar con la Cámara de Representantes, a través de la promulgación de este organismo, que la fiesta sea declarada en Monte Carlo como sede principal de la Fiesta Provincial del Reviro, del Festival del Reviro y la Cultura Popular. Un trabajo que requiere de gestión fundamentalmente política. Es por eso que decidimos dialogar con la directora de la Escuela Normal, Nora Argueño, para que nos comente en qué instancia están trabajando. Hay un avance importante. Esperan ya que para el año 2019 tengan este instrumento en su poder, que representa un recurso importante a la hora de realizar gestiones, sobre todo para que esta fiesta siga creciendo. Una información importante que en breve estaremos compartiendo. Se ha llevado a cabo, tal como lo habíamos anunciado en la edición de ayer, la instancia zonal de la muestra plástica multimedial en el Salón Cultural del Parque Juan Fortis. Un trabajo interesante desde el punto de vista pedagógico, porque es un instrumento que tiene el docente para trabajar con los estudiantes en dos sentidos. En principio, que investiguen, que estudien acerca de la exposición que van a realizar, que tengan la capacidad de poder traducir en palabras la explicación para los visitantes, un trabajo que requiere lectura, análisis y después una práctica. Pero paralelamente también simboliza el trabajo que necesitamos tener en la localidad para conocer nuestros atractivos turísticos. Bueno, dos elementos fundamentales. Estuvimos en el Salón Cultural, vamos a compartir una entrevista que logramos con el coordinador de esta instancia multimedial en la provincia de Misiones y también vamos a escuchar la parte para nosotros más interesante, de los estudiantes, de los alumnitos del nivel primario que nos cuentan sobre lo que estuvieron trabajando. Así que interesante tema que en breve estaremos compartiendo aquí en Panorama Informativo. Ayer escuchábamos la voz de Ramón Da Silva, titular de la Cámara de Comercio e Industria de nuestra localidad, sobre la ordenanza que establece la eliminación del uso de bolsas de plástico tipo camisetas en los comercios de la localidad, medida que va a regir a partir del año 2019, en julio. A partir de esa fecha ya no se podrán emitir este tipo de bolsas. Bueno, Ramón Da Silva se mostró muy de acuerdo, consideró que esta iniciativa tiene un fuerte impacto en la lucha contra el cuidado del medio ambiente y también en términos económicos para el comerciante. Pero en esta edición vamos a escuchar la voz de los comerciantes, a ver qué piensan. Hay posiciones encontradas, distintos tipos de análisis, porque claro, son estos comerciantes quienes están todos los días con los consumidores y los conocen. Bueno, visitamos una verdulería, una librería, una pollería, para saber cuál es la posición que tienen al respecto. Interesantes opiniones, por cierto, aquí en breve, en Panorama Informativo. En el marco de la 33ª edición del Encuentro Internacional Carlos Culmey, que este año tendrá como sede a la localidad de Monte Carlo, estuvimos dialogando con el director del Área Turismo Municipal, Jorge Leiva, porque han estado trabajando sobre un interesante proyecto que va a servir y mucho para difundir todos los logros que han alcanzado cada una de las instituciones deportivas de Monte Carlo a lo largo del tiempo. Y también para sobresalir en términos de actividad deportiva, en disciplinas, para conocer la historia. Y es por eso que están trabajando en la puesta en escena de una Expo Deportes, precisamente en el marco de la 33ª edición del Encuentro Internacional Carlos Culmey, que en breve se estará concretando en nuestra localidad. Así que también tenemos información al respecto de cómo se está trabajando con este proyecto. Mucha información para compartir en esta edición del jueves. Acompáñennos, comenzamos.